¿Qué es la propiedad de cerradura? La propiedad de cerradura de estas operaciones es un número del conjunto en el cual estamos realizando la operación. Por ejemplo, si vamos a sumar los dos números naturales, tenemos que verificar si el resultado es un número natural, siempre en todos los casos. Entonces la propiedad de cerradura se aplica o se cumple en esa operación para el conjunto de los números naturales. Por esta razón hubo necesidad de crear otros conjuntos de números con otras características y propiedades diferentes. Por ejemplo, de los naturales pasamos a los enteros, de los enteros a los racionales, de los racionales ampliamos a los irracionales. Se unieron el conjunto de los racionales con los irracionales para crear el conjunto de los reales y a partir del conjunto de los reales hubo necesidad de crear otro nuevo conjunto llamado de imaginarios y se unificaron ambos grandes conjuntos reales e imaginarios para formar el conjunto de los números complejos. Bien, y vamos a comenzar con el conjunto más básico, que es el conjunto de los números naturales. Son aquellos números que utilizamos para contar las cosas de la naturaleza. Cuando nosotros tenemos un número natural al cual le vamos a quitar una cantidad mayor, es decir, un natural mayor, no podemos expresar este valor de resultado en el conjunto de los números naturales y en consecuencia fue necesario crear el conjunto de los enteros. El conjunto de los enteros contiene tres partes o tres subconjuntos, que son los enteros negativos, el cero y los enteros positivos, resultando que los enteros positivos y los números naturales son la misma cosa. 2 dividido 1 sí se puede expresar en el conjunto de los números enteros, pero 1 dividido 2 no. De la misma manera, 3 dividido 5 y así, una gran cantidad de números que representan divisiones, pero su resultado no se puede expresar en el conjunto de los números enteros. Pero sí se puede expresar numéricamente y por eso hubo necesidad de crear un nuevo conjunto más amplio, con mayores símbolos, con mayor cantidad de soluciones para estas distintas operaciones. Y este conjunto se llama el conjunto de los números racionales, simbolizado por la letra Q. Veamos pues que retrospectivamente los números naturales todos son positivos, pero cuando es necesario expresar cantidades negativas, se hace imperativo crear el conjunto de los números enteros. Cuando ya no se pueden expresar ciertas cantidades que salen de la división, es necesario crear el conjunto de los números racionales. Y de la misma manera, el conjunto de los números racionales hereda también la propiedad de tener signos, lo hereda precisamente del conjunto de números enteros. Entonces, los números racionales son aquellos números que se pueden expresar como una razón, de ahí el nombre racional, se pueden expresar como un quebrado, un número dividiendo a otro. Pero no todos los números fraccionarios pueden expresarse por medio de razones, y entonces hubo necesidad de crear un nuevo conjunto que se llama el conjunto de los números irracionales. Y la palabra irracional quiere decir que son cantidades fraccionarias que pueden ser propias o impropias, pero no se pueden expresar por medio de razones. Hubo necesidad de unificar ambos grupos. Hubo necesidad de unificar ambos grupos. El conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales para formar un nuevo super conjunto que herede las propiedades de poder expresar fracciones, y también de poder expresar direcciones o sentidos, y también de poder expresar cantidades enteras. Entonces, estas tres propiedades están resumidas en el gran conjunto de los números. Bien, entonces vamos a ver que en el conjunto de los números naturales, pues la suma sí nos da la propiedad de cerradura, es decir, un resultado natural en la resta no siempre, en la multiplicación sí hay propiedad de cerradura para los naturales, en la división no siempre, en la potenciación, al ser una versión simplificada o ampliada de la multiplicación, pues se cumple, pero en la erradicación no. Igual, para el conjunto de los números enteros, vemos que este ayudó a que el conjunto de los números naturales lograra encontrar respuestas para la operación de resta, pero la división y la erradicación no tienen esta propiedad de cerradura. Luego vemos que en el conjunto de los números racionales, fallamos al tener la propiedad de cerradura en la operación de erradicación. En el conjunto de los números irracionales, pues no siempre vamos a tener resultados irracionales al aplicar la resta, la división o la erradicación. Y si observamos, cuando ya llegamos al conjunto de los números reales, la operación que menos cumple con la propiedad de cerradura en la variedad de casos que se puedan presentar es la erradicación. En consecuencia, uno se desea crear el conjunto de los números imaginarios. Pero el conjunto de los números imaginarios no siempre vamos a tener un valor imaginario cuando tengamos la operación de división. En consecuencia, se tuvo que llegar a un conjunto que sí tiene la propiedad de cerradura para las seis operaciones y este conjunto se llama el conjunto de los números complejos, el cual es un tema pues ya de la matemática relativamente superior.